Voy a leer las conclusiones de esta reunión de gobernadores y representantes de gobernaciones de Bolivia. Santa Cruz de la Sierra, Casa de Gobierno, 27 de noviembre, el 2021 24. En las instalaciones de la Casa de Gobierno, del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, se reunieron los gobernadores de Santa Cruz, Tarija, Chukisaca y Cochabamba, además los equipos técnicos de los gobiernos departamentales de Beni, Oruro y Potosí, acordando lo siguiente. Primero, celebramos la sentencia constitucional plurinacional 40, quebrado 20, 24, que ha roto el candado establecido en la Ley Madre Tierra y hoy abre la posibilidad para que Bolivia pueda proteger sus bosques y recibir ingresos por ello. Segundo, en Bolivia existen al menos 55 millones de hectáreas de cuerpos boscosos que pueden generar al menos 5 mil millones de dólares por ingresos anuales por concepto de servicios medioambientales. Tercero, hemos tomado conocimiento del Decreto Supremo 5264 del 30 de octubre del 2024, en el que el Gobierno Nacional establece los lineamientos para la gestión y el acceso al financiamiento por cambio climático. Tercero, rechazamos el mismo por excluir a municipios, gobiernos indígenas, gobernaciones y población en general que habita, gestiona y protege los bosques en el país. Cuarto, solicitamos un marco legal que nos garantice una verdadera protección y administración de nuestros bosques y una distribución equitativa y democrática de los recursos que generan para los bolivianos, debiendo hacer partícipes a los diferentes niveles del Estado y la población en general. Quinto, las gobernaciones trabajaremos una propuesta por tiempo y materia para analizar los aspectos técnicos, ambientales, jurídicos, políticos y sociales para la participación de las entidades territoriales autónomas en la distribución de los recursos por mercado de carbonos. Sexto, respecto al Presupuesto General del Estado para el 2025, rechazamos el anteproyecto de Ley del Presupuesto 2025.